Ella se tarda arreglándose un par de duras Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar A mí tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga bailemos esta canción Caliente, así se pone cuando el ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada pero su cara no miente Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Ozuna Muévete más que la rumba empieza Pero no lo pares, dale con certeza Que tu amiga mire su naturaleza Pa' asegurar se me gala la mano y me besa Muchachita muy bonita, colombianita Eres lo que el negro necesita Chiquita chiquita que me agarro por la cinturita Y te me pego mami Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy Tu a mi me miras a los ojos si ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy Tu a mi me quieres y yo te quiero pero solo me doy Baby un, dos, tres, báilame otra vez Te pregunto si quieren me dicen Yes, yes Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex, vamos a escaparnos un mes Perreo, someteo, me caliento si te veo A noviecita tuyo, yo no se las creo Que rompe bocina, te pillo por la esquina Baby ponte fina, llegó el que te domina Yo sé que tú le das duro Contra el muro, baby sácame de apuro Cianuro, perreo del puro Y ella me grita Aquí se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome saquita Yeah, yeah Me pongo caliente cuando bailando la veo Con esa carita bonita sé que yo coja vuelo De esta rumba tú no te vas Dile a tu amiga que si se va Que me deje solo en una noche loca Así te quiero pa' mí na' más Se ve atractiva y a la vez adictiva Como que le gusta el peligro La tengo en la mira Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura darle pela Más pegaste al frente Y que sube esa tela que se está pintao De aquí a ti te duela, tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tu ese pra mí, bailándote tipo este My manas, te diré Y esto no para, hasta que estés sin conciencia Que frente a las paciencias Y que suelte la pierna Me toma en meter de, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Me pones caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Mami quiero verte, me tienes dañada la mente Del uno al diez yo te doy veinte, pa' que te deleite Un rímite pero bien fuerte y me importa que no se descende Mami, te quiero cerquita Tocándote el pelo y esa cinturita Te ves tan bonita y a la vez loquita Pero yo soy tu loco en tu juego de diablita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece la viene encendida La tengo en la mira, fiera de noche, una cinta de día Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también No pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también No pasemos la noche dándole New START Joe L. Randy, el negrito claro Y Balvin N.I. C.K. N.I. C.K. Niki-Niki-Niki-Yam ¡Y Andel! ¡Dos líderes! Daime el high El cyborg Háblame Ronald Capital Music